Cinco y veintinueve y ya tenemos oyentes, seguramente para que opinen del tema del día. ¿Con quién hablamos? No sobre el arroz, sí, no sobre la comisera. Sí, buenas tardes. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo sé que ustedes pagan las facturas de los servicios y ayudan con el mercado de los concursos de los oyentes de los mercados. Entonces, pues, para ver si me pueden entregar el premio a mí, aunque yo tengo que confesar que yo a ustedes no lo escucho, pero la necesidad me pone en esta. Qué horroroso. No, pero señor, un momento. Es honesto. ¿A cuál emisora está llamando? Pues a esta, a la de ustedes, a esta que escucho yo siempre, hombre, la más bacana. ¡Solo éxito! ¡Se metió! No, 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 señor, está comunicado con Voz Populi de Blu Radio. ¿Este visto? No, con Santiago Rodríguez. No puede ser. Sí. ¿Cómo me va a contestar Santiago si yo no acogí a la tabla vieja conmigo el teléfono? No, señor, hombre. ¿Qué se le ofrece, hombre, que cinco y treinta? ¿Alfredito? ¿Alfredito? ¿Alfredita? No, con Santiago Rodríguez. ¿Santiago? Sí. Pues me he visto la verdad y el día a los días hiciste. ¿Cómo que no? Si sí hiciste, muevan las cortinas de ahí de la cabina. ¿Qué le pasa? ¡Maniviéntate! ¡Respete, hola! ¿Qué le ofrece? Si no hiciste, que se escuche un ruido. Hombre, no, mire. ¡Ay, no! Oiga, de molestar con eso, que no vaya a ver las energías, hombre. ¿A quién le paso? A ver, ¿a quién quiere? Ah, este Vitan, si eres tan amable. No, empresario, no está este Vitan. Ah, bueno, entonces pásame, por favor, al maestro Camilo Cifuentes, por favor. De Camilo, ¿tampoco está? Ah, bueno, en ese caso, entonces pásame a la primera dama de la invitación, Mario Silvio Vélez, por favor. Pues qué pena, pero tampoco está. No, pero ¿qué es esta mierda? Bueno, entonces, hacemos conmigo. Entonces tocó hablar con Jorge Alfredo Vargas, pues, pásame al gordo. No, hombre, ¿qué le digo? Tampoco está. No puede decir esto. Sí, sí. Pero entonces, ¿qué? Este programa es pregrabado cuando lo grabaron primero de enero a tres de la mañana, que es la porquería, hombre. Estamos todos, vea, y no. No, claro, están todos, ya me di cuenta. Por fin las directivas dieron cuenta que estaban botando la platica con unos cuatro hombres. Han pedido honorar el programa, hombre. Toca sacar otros cinco y listo, queda la nómina perfecta. No diga eso, no de ideas, hombre. Mira, no ha leído nadie. Hombre, Santiago, hermano mío, mi hambre ejercita. Santiago habla el empresario de Arte. Sí, señor, ya sabemos. Vamos a colgar, por favor, ahora aquí estoy hablando con ustedes mientras compro las boletas para las fiestas de los criollos en el Coliseo Med. Ah, vea, pues. No, eso no, le muere eso mejor que la gente. ¿Eso es lo de Jason Janet? Eh, no, el Jason Janet es la persona, lo que yo es el artista internacional. Ah, el artista internacional. Es el apetal de la película. Hablan empresarios de artistas. Sí, ya sé, hombre. Vos sos lo mejor que yo he escuchado en la radio, hombre, obviamente, pues cuando no está Jorge Alfredo y cuando no está Evita, ni ya te toca de tercero. ¿Cómo estará de mala la Lorena? Ay, 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 que ya no la puede. No, ay, 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 ay. Lo estoy oyendo. Aquí estoy. A Santiago yo te admiro desde que estabas vivo. Gracias, muy amable. Santiago, puéchame esta idea de negocio que le puede servir a tus compañeros. Ay, a ver. O mejor dicho, los que tienen una vida por delante, ponle cuidado. Vamos a hacer un evento para el Día de la Mujer. Ah, qué bonito, que en marzo es el Día del Medio de la Mujer, claro. Sí, y se va a llamar Evento para el Día de la Mujer. Ay, qué, qué cosa tan creativa. No, 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 no. Y estábamos pensando, hombre, que Tamayo haga la apertura. Pues sí, me parece bien porque Tamayo es una persona que imita muy bien, tiene muchos talentos. No, no, la apertura de las puertas del sitio y se quede ahí. Oscar Iván que haga un show de strip de hace. ¿Cómo de strip de hace? Con traje de marinero así como de Popeye. Ah, de Popeye. Porque Oscar tiene los brazos de Popeye, pero las piernas de Olivia. Y cuando se equivoca haciendo invitación a uno cuenta que es bien bruto, hermano. El show se entra a la carga del maestro Camilo Seguel. Camilo, claro, porque le encanta. El hombre de las mil voces. Espectacular. El hombre de las mil voces. Feo, sagrito, parido. No, feo, sagrito, parido. Feo, sagrito, parido. Feo, sagrito, parido. ¿Cómo me escuchan ahí? Bien. Ahí está, bien, perfecto. La señora que me corta a Silvia. Ah, se lo está cortando. ¿Cómo me escuchan ahí? Ay, ya va a empezar con su pendejada. Buenas tardes, doña Álvaro Florera. ¿Cómo le va? Ahí está. No, Álvaro Forero, señor. Álvaro Forero. Entonces, ¿cómo me escuchan ahí? Ahí lo vemos perfecto. Camilo, sí, güey. Camilo, sí, señor. Feo, sagrito, parido. No. ¿Cómo? Feo, sagrito, parido. Pero quiero aclarar que el grito es el de la señora Lupe. Ah, no, hombre. Sí. Y vos, Santiago, haces de animador para que se haje el alma de la fiesta. Deje de molestar con el alma de la fiesta, hombre. Y a las personas. Santiago, usted que es una buena persona y de buen colección, usted me permitiría saludar a la gente de YouTube y toda la gente que nos escucha y se conecta. A mí me gusta mucho. A la gente que no miden en las medidas esas de audiencia, que no les llegan hasta ellos y a su casa, porque cuando yo hablo con la gente les digo, ¿a usted le ha preguntado qué programa escucha? No, a mí no me han preguntado nada, señor empresario. Ustedes ya no saben quiénes que entrevistan cuando dicen que es el programa escucha. Es verdad, yo tampoco conozco a nadie. Ustedes me permiten saludar a todos. A mí me gusta que salude a la gente de Colombia, es bonito. Sí, eso es muy lindo, porque todos somos un pueblo y usted representa al pueblo. Y el elenco que está en este momento es el elenco de verdad del pueblo. Sacaron a los elitistas y me parece muy bien que hubieran sacado. Vamos por la cabeza de Zipia, de resto todo. ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué le pasa? Estoy aquí tranquila. Un abrazo muy especial a todos los viejitos que en las clases de Spiney se hacen atrás para ver el culo de las viejas de Zipia. ¡No! ¿Pero qué le digas? Ojo que Silvia está en clases de Zipia. No, no, era mentira, pues. Sí. ¿Ya tocan viejitos de atrás? No, todos son jóvenes. Allá atrás, en el rincón de atrás, ve uno a don Álvaro Florero a Pedro. Pero ahora está haciendo de los que siguen los pasajeros. Sí, respete a Álvaro, que Álvaro sería incapaz de hacer eso. Álvaro, hace natación. Camina así. Un abrazo muy especial a los vendedores de salpicón, que también son oyentes. Sí, los vendedores de salpicón. Claro, claro. A todos los vendedores de salpicón que hoy hacen los que botan el vaso cuando uno lo usa, pero después lo recogen de la basura para servirle al cliente. No puede ser. ¡Qué horror! Sí, es verdad. Y se lo piden a uno, ¿no? ¿Y usted ha tomado ese salpicón de acuario que venden? ¿De acuario y de pecera? De una cañadita que pasa ahí detrás del puesto de salpicón. Ahí está el agua. Salpicón con su bollo. ¡No! ¡No! ¿Esto qué fruta será? Es salpicón todo café y uno, pero... ¡No, hombre! ¡No, no, no! ¿Cómo se puede ser? A todas esas degustadoras de supermercados que solo reparten la mitad del producto y el resto lo llevan para la cara entre las... ¡No diga eso! Gente que necesita el trabajo y no creo que hagan eso. Salen con dos leggings pegaditos y eso es como si tuvieran así un aparato reproductor masculino. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a vulgar! ¡Jamás! ¡Vulgar es ellas que llevan las salchichas entre la horqueta! ¡Yo, por favor! ¡No! ¿Qué le pasa? Señor, respete. ¡Jamás! Usted siempre edito brocha por un binario. ¡Una taraza muy especial a todos los paseadores de perros que en vez de pasear el perro van a fumar marihuana y esos pobres perros asoleados ahí al lado y ellos fuman marihuana. ¡El perro llega todo calmado por la tarde y el dueño! ¡Ay, no! ¡Qué entrenador tan bueno! ¡Lo que está entregado, señora! ¡Con el ojo robo el perro! ¡A tomar agua! ¡Le tiran, le tiran el cuido y el perro! ¡Uy, pepaz, no! ¡Yo sí he visto que sí pasa eso! Y por último, un abrazo muy especial a todos esos cirujanos plásticos que hacen empelotar a las viejas y las cirugías de nariz. ¡No, no, no! Pero normalmente en el quirófano se intentan desnudos. Pero si en realidad tienen que verla toda pues porque es parte de la cirugía. Y por último, un abrazo a todos los ginecólogos que hasta ahora se están chupando los dedos. ¡Ay! ¡No! ¡No, usted sí de verdad es un pasado! ¡Almuerzan pollo, hombre! ¡No! ¡Ah, porque almuerzan pollo! ¡No, no, no! Y un abrazo a esta hora a la escolta profesional de Jorge Alfredo Marquitos que debe estar en Medicina Legal comprando los blazers de los próximos eventos. ¡No, oiga! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le remiendan los tres tiros de la espalda y quedan como en nuevo eso. ¡No hay tallas para él! ¡Hombre! ¡Qué bárbaro! Oiga, así quedamos pelos, quiero mucho, mucho mejor el programa sin nada, casposo, adiós, casposo. Nada, pero se le acabaron rápido los saludos y todo, se le fue. Sí, rellene con tres noticias y rápido. Vaya, pues, no se vaya por allá, hombre. Gracias. Que saludos a Jason Janet, 5.38. Y este de los criollos. ¡Ay! ¡Ay!